Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato aunque parezca extraño, los puntos negros en la lengua son algo más frecuente de lo que pensamos. Estas manchas preocupan a todo el que las sufre, ya que la mayoría de personas suelen pensar directamente en el cáncer. Sin embargo, sus causas pueden ser múltiples. Su localización y su aspecto varían. Los puntos negros en la lengua pueden aparecer en la parte posterior y con un aspecto velloso. También pueden hacerlo en otras zonas, de forma múltiple o solitaria. La mayoría de las veces son temporales, y su duración varía con la causa. En este artículo te explicamos cuáles son las causas principales de que aparezcan puntos negros en la lengua y sus consecuencias. ¿Cuáles son las causas de los puntos negros en la lengua? La lengua, en condiciones normales, es de color rojo y está cubierta de pequeñas protuberancias llamadas papilas. En algunas ocasiones, las papilas pueden decolorarse e hincharse y tomar este aspecto de puntos negros. Los puntos negros en la lengua suelen deberse a problemas con la higiene bucal. No obstante, también pueden ser síntoma de cáncer oral, de problemas con alguna medicación o del tabaco. Las causas principales son, lengua vellosa negra es una enfermedad bucal leve y temporal. La lengua adopta un aspecto oscuro y peludo. Ocurre porque las células cutáneas muertas no se pueden eliminar de manera normal. Por ello, se acumulan y hacen que las papilas aumentan de tamaño, las papilas atrapan más bacterias, restos de alimentos, sustancias del tabaco, etc. Estas sustancias hacen que la lengua se manche. Hay muchos procesos que se relacionan con esta patología. Tomar antibióticos o usar enjuagues bucales muy irritantes. Una mala higiene bucal. Tomar café o té negro en exceso. Beber alcohol y fumar tabaco. Aunque esta patología de este aspecto de puntos negros en la lengua y sea alarmante, no suele causar problemas de salud ni dolor. Suele remitir al eliminar estos factores y aplicar una correcta higiene bucal. Hiperpigmentación de la lengua es un trastorno benigno que también causa puntos negros en la lengua. Es relativamente frecuente en la raza negra y asiática. Suele aparecer entre los 20 y 30 años, aunque también puede verse en niños. Suele afectar a las superficies laterales y la punta de la lengua. No se conoce la causa. Aunque los científicos están investigando la posibilidad de que exista un factor genético, numerosos estudios tratan de demostrar el tipo de herencia de esta patología. Infección por hongos. Las infección por hongos son comunes en personas que tienen una mala higiene bucal. De hecho, también pueden aparecer por tomar ciertos antibióticos. Esto se debe a que los antibióticos alteran toda la composición bacteriana de la lengua, incluida la que actúa de forma protectora, lesiones y heridas. Aunque no nos paremos a pensarlo, la lengua también puede sufrir hematomas. Cualquier golpe o mordedura que no llegue a desgarrar el tejido puede hacer que se formen pequeños hematomas en la lengua. Se muestran en forma de pequeños puntos negros. Los antibióticos pueden debilitar la flora bacteriana de la lengua. Por ello, es más fácil que haya una infección por hongos. Pero, por otra parte, hay otros medicamentos que pueden causar puntos negros en la lengua. El mecanismo de este efecto secundario es complejo. Sin embargo, es una situación transitoria. Al dejar de tomar el medicamento, seguramente, la lengua volverá a estar normal. Lo importante de los puntos negros en la lengua. Los puntos negros en la lengua pueden aparecer por diferentes razones. Sin embargo, la mayoría de los casos se relacionan con malos hábitos. Tanto la higiene bucal como el tabaco influyen notablemente. Por ello, es muy importante mantener una higiene adecuada. Se recomienda cepillarse los dientes mínimo dos veces al día. Del mismo modo, debes utilizar hilo dental y enjuague bucal diariamente. Por otra parte, evita los hábitos tóxicos, especialmente fumar. El tabaco se ha relacionado tanto con los puntos negros en la lengua como con el cáncer oral. Si notas cambios en la lengua o en cualquier parte de la boca, no dudes en acudir al médico. Él realizará las pruebas pertinentes para el diagnóstico, y para descartar que se trate de un proceso cancerígeno.